La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Hacer cosas y aunque hagan lo que quieran hacer la parte contraria Nosotros tenemos las pruebas de que fueron dos personas que mataron a mi hijo Ellos están buscando de que... yo en realidad no les puedo explicar mucho eso de garantías y este tipo de cosas Porque nunca me he visto involucrado en este tipo de cosas Sí, le puedo decir que lo que ha hecho la juez y el Ministerio Público hasta ahora el trabajo va excelente Yo confío en la justicia de que esto se siga trabajando y que esto no quede impune Y que esas personas hicieron sus hechos Como tenemos pruebas de que fuera ellos que lo hicieron Pagan las consecuencias Que vayan a la cárcel Y que no sigan Interviniendo Personas Como los abogados de vez en cuando Yo sé que ellos hacen su trabajo De personas que se saben que han hecho Hecho Y que las personas saben que están de acuerdo Que son ellos que lo han hecho Y los abogados Ellos le pagan para que hagan un trabajo Para que suelten a esa persona Yo en realidad Como le explico Tengo personas que son abogados Que no han querido ejercer esa decisión Porque en verdad tienen que ponerse como de lobos rapaces Delante de esta situación Y el que es serio El que es serio Tiene que ser Claro en todas las áreas Si usted cree que no puede ejercer algo Y ser responsable de lo que usted hace No lo haga Deje esta vaina Porque si fue en ellos que hicieron ese hecho Que tantas cosas Que tantos mitos y tantas cosas Yo creo que cuando una persona Una persona hace algo mal hecho Tiene que ser responsable Y que pague las consecuencias Que la justicia se caiga de eso Y yo confío en Dios En que la juez Y los abogados que están trabajando Del área mía Puedan ir aclarando cosas De que esto es cierto De que las personas que están presos Son ellos Y fue en ellos Los que mataron a mi hijo Y yo me pongo 100% Siempre de acuerdo con eso Porque tengo pruebas De que fueron ellos Ernesto y Noa